Los fans de la UFC se preparan para la acción el sábado 22 de junio con una pelea esperada por los fanáticos en la categoría de Peso Pluma. Los Pesos Pluma mejor clasificados se desafían cuando Renato Molcano enfrente a The Korean Zombie. ¡Esa va a ser una guerra de poder a poder! Y los Pesos Gallo, Rob Pond y John Lilleke están listos para ir a la guerra. No te pierdas UFC Fight Night en vivo. ¡Suscríbete al canal!